Buenos días y bienvenido, bienvenida a un vídeo más, a otro vídeo muy interesante, como no, como todos los que hacemos en este canal en el que te enseño, te explico cosas acerca de la alimentación, de los productos que nos encontramos en el supermercado para que seas capaz de tomar las mejores decisiones en torno a tu alimentación. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos afecta absolutamente a todos en nuestro día a día y que tiene que ver también con nuestra salud a corto y a largo plazo y se trata del tema de la sal ya que existe muchísimo desconocimiento y muchas creencias erróneas acerca de este producto. ¿Sabes la diferencia que hay entre los diferentes tipos de sal? ¿Es mejor la sal rosa del Himalaya? ¿Es mejor la sal marina? ¿La sal en escamas? ¿La flor de sal? ¿Cuál es la sal que tengo que escoger? ¿Escojo la sal yodada? ¿La sal fluorada? ¿La sal gruesa? ¿La sal fina? ¿Mejor no escojo ninguna y como sin sal directamente? ¿Cuál es la cantidad de sal que debo consumir o que le puedo echar o no echar a las comidas? Esta y más cuestiones vamos a resolverlas en este vídeo. Así que si quieres ampliar un poquito tu conocimiento acerca de todo el tema de la sal, este vídeo te interesa. Así que quédate con nosotros y ¡vamos allá! El tema de la sal es un tema muy interesante y muy entretenido que podríamos profundizar durante horas y profundizar bastante. Podríamos tener una charla aquí bastante guapa entre tú y yo. Pero yo creo que si me pego aquí un par de horas hablando vas a quitar el vídeo más rápido de lo habitual. Así que vamos a lo que nos interesa, vamos a sintetizar un poquito la información, ya que existen muchísimos tipos de sal cuando vamos al supermercado. Como por ejemplo la sal negra de la India que también se utiliza en Pakistán. Tenemos la sal rosa del Himalaya, tenemos la sal maldón que procede de Inglaterra por ejemplo. O sea, hay muchísimos tipos de sal, cada una con un origen diferente, con un país diferente, una forma de extracción diferente. Y al final uno no sabe cuál elegir y cuál comprar cuando vamos al supermercado. Sin embargo, ciñándonos ante la clasificación que establece la legislación europea, nos encontramos únicamente ante tres tipos diferentes de sal. Tenemos en primer lugar la sal de manantial, que básicamente es la sal que procede de manantiales salados que se evaporan. Tenemos la sal marina, que es la que procede de la evaporación del agua del mar, que obtenemos en las salinas tan famosas que tenemos por ejemplo alrededor de toda Canaria. Y aquí dentro de la sal marina podemos distinguir dos tipos de sal. Tenemos la sal marina virgen y tenemos la flor de sal. La flor de sal es aquella que en la salina se recoge a mano y no se lava ni se añade nada. Y la sal marina virgen es aquella que también se obtiene de la salina, se recoge también a mano, no se añade nada, pero sí que se lava en un cristalizador. Y por último lugar tendríamos la sal gema, aquella que se obtiene en las minas de sal, que son aquellos lugares en los que antes hubo mar y ahora ya no hay mar por los cambios en la evolución del planeta Tierra. Y que tenemos esas reservas de minerales que se extraen de la roca o bien añadiendo agua o bien pulverizando los minerales. Luego aparte de todo esto tendríamos lo que sería la más interesante de todas, ya que es la que más solemos encontrar en los lugares cuando vamos a comer, la que solemos tener en casa, la que compramos en el supermercado. Y hablamos de la sal refinada. La sal refinada es un tipo de sal que procede de las anteriores, o sea es una derivación. Cogemos cualquiera de las tres que hemos visto anteriormente, la sal de manantial, la sal marina o la sal gema. La cogemos y la refinamos y entonces tendríamos la sal refinada, marina, la sal marina refinada, la sal gema refinada, una sal refinada. Que en España lo más habitual es que sea la sal marina, o sea la mayoría de la que tenemos en casa, la que seguramente tienes tú en casa, es sal marina refinada. El proceso de refinado es un proceso que es muy sencillo pero a la vez también muy complejo. Que tiene como finalidad purificar la sal para eliminar otros minerales que no sean en sodio o en cloro. Y obtener una sal con una pureza por encima del 97%, entre el 97 y el 99% de sal. Junto con otras sustancias que se suelen añadir que se llaman antiaglomerantes para evitar que la sal se haga a pelotas, que se mantenga fina, que salga perfecta por ese salero. Luego la sal refinada la encontramos en diferentes clasificaciones según el tamaño del grano, según la humedad. Las más comunes que solemos encontrar es la sal gruesa o la sal fina, también conocida como sal de mesa. Cuyo formato los podremos encontrar enriquecidos con yodo, con flúor o con ambos a la vez. Encontrando por ejemplo la conocida como sal yodada. Ahora la pregunta clave, ¿es mejor la sal natural? ¿Es mejor la sal fina, la sal del mar? ¿Es mejor la sal rosa del Himalaya? ¿Debería cambiar mi sal fina blanca de casa por la sal rosa del Himalaya, esa que la muelo al momento y que tengo esa sal tan bonita y rosa encima de mi comida? Pues vamos a ver, es cierto que las sales que no han sido refinadas tienen otros minerales, aparte de tener el cloruro sódico que es lo que nosotros conocemos como sal, cuando hablamos de sal a seca. Sin embargo dentro de la legislación se establece que la cantidad mínima de cloruro de sodio para las sales naturales debe ser del 94% y en las sales refinadas la cantidad mínima debe ser por lo menos del 97% que muchas veces llega al 99%. O sea que la diferencia en cuanto a la presencia de otros minerales será entre el 3% y el 5%, algo absurdamente ínfimo. Por tanto no vale la pena pagar el sobrecoste que tienen las sales naturales como esas sales exóticas, esa sal rosa del Himalaya, para una diferencia de minerales que no va a ser significativa en absoluto. Ya que además todos estos minerales los obtendremos fácilmente en nuestra dieta si tenemos una dieta variada y equilibrada sin hacer muchas locuras ni estar todo el día yendo a lugares de comida rápida. De hecho si tenemos en cuenta la cantidad máxima de sal que deberíamos consumir al día, que se trata de 5 gramos, difícilmente vamos a utilizar la sal para cubrir nuestras necesidades diarias de estos micronutrientes. Y luego en cuanto al sabor, en cuanto a la diferencia de esos toquecitos que puede dar una sal u otra, solo catadores expertos son capaces de percibir esas diferencias. O sea, a ti y a mí nos van a saber exactamente iguales. Es verdad que a la hora de presentar un plato, si quieres hacer una presentación concreta, pues estas sales que tienen colores, pues vale, te lo puedo comprar que tiene una presentación diferente. Pero a la hora de salar nos van a parecer exactamente iguales. ¿Cuál es la sal que recomendaría yo de todas estas? En principio no te haría falta tener sal en casa si no quieres, pero si tuviera que recomendarte alguna sería sin duda la sal refinada yodada. O sea, la sal fina yodada que encontramos en el supermercado de forma fácil. Es la que más interesante me parece ya que te puede ayudar a contribuir un poquito con los niveles diarios de yodo, especialmente en niños, mujeres embarazadas o personas que tengan una dieta pobre en pescado. Además es muy barata y muy fácil de conseguir. Por tanto, sin duda, en relación calidad-precio, es la que yo cogería. De hecho es la que compro yo, la que tengo en casa, que te la enseño así al revés porque la abrí por arriba, pero es la sal yodada. En cualquier caso, el problema de la sal en España no es tanto si cojo un tipo de sal u otra, sino la cantidad diaria que solemos consumir al día de sal, que supera con creces los máximos diarios recomendados. Como ya te adelanté un poquito antes, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar al día los 5 gramos de sal por persona. En cambio, en España la media de sal al día se sitúa alrededor de los 10 gramos, o sea, el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y el problema es tanto la cantidad de esa sal como el origen de la misma, ya que no somos conscientes de las cantidades de sal que ingerimos cada día, porque la mayoría se trata de la llamada sal oculta, la sal que encontramos en los alimentos, en los alimentos ya procesados, llamémoslo salsa, cereales, productos ya precocinados, y empezamos a sumar un gramo de aquí, dos gramos de allá, un poquito por aquí, y nos encontramos duplicando las recomendaciones máximas diarias de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, de estos 10 gramos se calcula que más o menos 2 son los que nosotros solemos añadir a las comidas y el resto, los otros 8 gramos, son los que proceden de la llamada sal oculta. El problema de superar las cantidades diarias de sal es que se relaciona con patologías como hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. No obstante, cabe destacar que en los últimos años un sector importante de los investigadores tiene el debate abierto acerca de que las cantidades recomendables son realmente las que se consumen en España, es decir, el doble de lo que realmente recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y que realmente lo que daría problemas a nivel cardiovascular sería consumir las cantidades que recomienda la OMS y no las que consumen en España que serían las adecuadas. Se han publicado algunos estudios para intentar cambiar esto, para intentar cambiar estas recomendaciones, pero ahora mismo, a día de hoy, a día que estoy grabando este vídeo, a día 28 de febrero de 2022, las recomendaciones diarias de la Organización Mundial de la Salud son de 5 gramos diarios al día por persona. Tendremos que esperar a que salgan más y mejores estudios para ver si en un futuro próximo estas recomendaciones se acaban modificando. Y ya para ir acabando, ¿qué me dices de la sal sin sodio, de la sal baja en sodio, de esa que se vende como sustitutivo de la sal para evitar la hipertensión, para aprovecharse de ese desconocimiento que tiene la gente en torno a todo el tema de la sal y que la venden en los supermercados también con un sobrecoste normalmente? Directamente, a mi juicio, estos productos no tienen ningún sentido y lo que hacen es aprovecharse del desconocimiento de la gente y del miedo de la gente a tener patología para vender un producto sin sentido y más caro. Son productos que aparte de venderse más caros, no se ha demostrado que tengan una relación diferente en cuanto a la hipertensión arterial y prevención de enfermedades cardiovasculares cuando se sustituyen por la sal habitual. O sea, no se ha demostrado que sirvan para prevenir absolutamente nada. Que además no salen igual, por tanto la gente acaba echando muchísima más cantidad y por tanto abusando de un producto que además tiene un sabor metálico característico que intentan camuflar añadiendole diversos aditivos que la etiqueta, si lo miramos por detrás, pues tiene muchísimos más ingredientes y que además tampoco están exentos de problemas. O sea, no son el producto maravilloso, no son la solución súper mágica que podemos coger, abusar de ella y ya está. O sea, es un producto al final totalmente inútil. Lo mejor es que cojas un fisco de sal y aprendas a controlar las cantidades de sal y ya está, sin complicarte la vida porque no hay ninguna solución mágica. Es más, si quieres controlar los niveles de hipertensión arterial o prevenirlos y evitar problemas en un futuro, yo te voy a decir lo que sí funciona y lo que sí que está demostrado. Atento. Bajar de peso hasta un peso saludable, evitando la obesidad, reducir la cantidad de comida basura. Deja de estar yendo todos los días a un McDonald's que te conozco. Controlar el abuso de sal. O sea, no te pases con la sal que todo el día la sal parece que solo vas a comer sal. No fumar. No, es que yo si dejo de fumar, engordo, me da ansiedad. No fumar. No fumes. Eso no tiene ningún sentido. Ya haré otro vídeo de fumar, pero no tiene ningún sentido. Meditar y aprender a controlar el estrés. O sea, parece una tontería, pero apagar todas las pantallas. O sea, suelta el móvil. Olvídate del teléfono. Olvídate de los correos electrónicos. Olvídate del ordenador. Olvídate de la televisión. Desconecta de todo, aunque sea 15, 20 minutitos. Te sales a la terraza, te sales a un sitio en el que tú puedas estar tranquilo, tranquila. Cierras los ojos y estás respirando ahí tranquilita, concentrándote. Aprende a estar solo. Aprende a meditar. Técnicas de gestión y de control del estrés. Te ayudará muchísimo con el tema de la tensión arterial. Obviamente tampoco es que sea la solución mágica, pero en conjunto con el resto de cosas sumará bastante. Mejora el descanso nocturno, algo que está relacionado entre otras cosas a nivel hormonal, con el estrés y con los niveles de tensión arterial. Intenta tener unos hábitos de descanso saludables, acostarte a la misma hora, dejar las pantallas para otro lado cuando te vayas a ir a dormir y tener unas horas de sueño de calidad. Caminar y mantenerte activo, o sea, muévete, no estés todo el día sentado a salir a pasear, a coger un poquito de sol, a ver el mundo. Caminar por lo menos una horita, horita y media al día estaría increíble. Y el entrenamiento de fuerza, que aquí si has visto otros vídeos no me refiero, nunca me refiero a convertirnos en Alonso Senegar, a convertirnos en físico-culturistas. Un entrenamiento de fuerza que sea adaptado al nivel que sea, como si tienes 95 años al nivel que tú tengas, se puede adaptar un entrenamiento de fuerza. Vete, consulta con un profesional que tenga en cuenta las patologías o operaciones, intervenciones quirúrgicas que tú puedas llegar a tener y que te haga un entrenamiento adaptado a ti y a tus características. Si no controlas todo esto y lo tienes en orden, no tiene mucho sentido andar buscando suplementos mágicos para solucionar mi problema de hipertensión o para prevenirlo, o basar todas mis esperanzas en una pastilla a ver si me lo soluciona mientras yo no hago nada y sigo echado todo el día en el sillón mientras me como el pedido de McDonald's que me acaba de llegar por Globo. Si atacamos las consecuencias y nunca atacamos las causas, siempre existirá el foco del problema. Atacar las consecuencias sí, para que no se nos vayan de las manos, pero también hay que ir a por las causas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, déjate un buen like para yo saberlo, déjame lo que quieras en los comentarios para saber qué opinas de la sal. Si tienes alguna duda también intentaré respondértela en la medida que me sea posible. Échate una suscripción en el canal que es gratuita, recuerda cuando te suscribas activar la campanita porque si no no te van a salir las notificaciones cuando subas nuevo contenido. Échale también un vistazo a mi Instagram que lo tienes por aquí abajo, tienes también el enlace en la descripción donde analizo alimentos prácticamente todos los días y siempre tienes contenido diario. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.